Esto sucederá en el capítulo 93 de la telenovela Lo que la vida me robó. Carlota le hace saber a Monserrat que Joaquín se quitó la vida y posiblemente Alejandro lleve más años en prisión. Rosario se llena de mucha angustia y le pregunta si Joaquín no confesó la verdad. Carlota le responde que sé quién le comentó que es probable que Joaquín haya seguido culpando a Alejandro. Nadia le entrega a Dimitrio unos documentos firmados por Pedro. Él le expresa que puede falsificar su firma y procede a hacerlo. Nadia le manifiesta que es un experto porque a la primera le sale muy parecida. Fabiola le cuenta a su marido que Alejandro está detenido porque a Pedro Medina le conviene que siga preso. Además que se enteró que Rosario, su madre, estuvo 30 años en prisión. Sandro le pregunta de dónde sacó toda esa información. Ella le manifiesta que escuchó a Monserrat y a Dimitrio hablar sobre ese tema. Sandro le expresa que no les conviene que Alejandro quede libre. Dimitrio llega a la cárcel y convence al guardia con la firma falsificada de Pedro. Sandro llega a ver a Pedro y le hace saber que tiene algo que puede perjudicar a Alejandro. Alejandro se sorprende mucho al ver a Dimitrio y exclama que no le cree nada ya que tiene la seguridad de que él está aliado con Pedro. Dimitrio le hace saber que aunque le cueste creerlo, él es la única persona que puede ayudarlo. Sandro le pregunta a Pedro si conoció a Benjamín. Él le responde que eran amigos, sin embargo que nunca supieron que tuviera un hijo ilegítimo y solo lo supieron tras su muerte. Sandro le asegura que cabe la posibilidad de que ese supuesto hijo sea un farsante. Pedro le pregunta acerca de su sospecha, así que él le manifiesta que Fabiola era la única heredera de Benjamín en su testamento original y posiblemente el que tiene a Alejandro sea falso. Pedro recuerda cuando en una ocasión similar se lo mencionó Juventino, así que le expresa a Sandro que ya había escuchado algo como eso de otra persona pero no le dio mucha importancia. Sandro le cuenta que hasta su madre estuvo presa por muchos años. Monserrat y Rosario siguen en angustias al saber que no las dejan ver a Alejandro. Monserrat exclama que ojalá su hermano pueda hacer algo. Rosario expresa que Joaquín fue muy canalla al quitarse la vida. Monserrat le dice que le preocupa mucho Angélica porque sabe el dolor tan grande que puede estar sintiendo. Rosario le pide que no vaya a verla ya que sabe que José Luis está con ella y le está haciendo todo el daño a su hijo. Sandro sigue afirmando que Alejandro inventó el testamento de Benjamín. Pedro le da todo su apoyo. Sandro le agradece pero le pide mucha discreción ya que Fabiola vive en casa de Alejandro y de su familia. Luego le hace saber que Dimitrio y Monserrat aseguran que Alejandro es inocente y que Barajas no ha declarado en su contra pero que Dimitrio iba a tratar de prevenir a Alejandro lo antes posible. Pedro le pide a Sandro que se vaya ya que él tiene otros asuntos pendientes. Alejandro sigue sin creerle nada a Dimitrio pero él le menciona que no puede perder el tiempo ya que en cualquier momento lo pueden llegar a buscar. Alejandro le pide que sea sincero y empezará a creerle así que le pregunta si él quería engañarlo de nuevo con su mamá haciéndose pasar por su hermano. Dimitrio le confiesa que él enfrentó a su madre y apenas le mencionó que él estaba dispuesto a darle la mitad de su herencia hizo todo el trámite. Pedro llega a la cárcel y le reclama al vigilante por no cumplir con sus órdenes. Este le hace saber que Dimitrio trajo una acta firmada por él y por eso lo hizo pasar. Pedro encuentra a Alejandro con Dimitrio. Dimitrio rompe la firma que falsificó de Pedro delante de él y le confirma a Alejandro que barajas no ha comentado nada sobre él así que en caso de que lo interroguen él puede seguir sosteniendo su versión. Virginia sigue lamentando que su padre se haya quitado la vida. Angélica le hace saber que deben ser muy fuertes ya que sus días también están contados. Amelia entra y se une a ellas además les confiesa que su padre a última hora tenía mucho arrepentimiento. Pedro asegura que Alejandro es culpable y trata de confundirlo pero Dimitrio lo enfrenta en cada ocasión. Pedro se va, Dimitrio le pregunta a Alejandro de qué prueba hablaba. Él le responde que Joaquín se suicidó por culpabilidad pero también dejó una carta confesando la verdad. Dimitrio le pide que le entregue la carta pero Alejandro le dice que aún no confía en él y que si de verdad su cambio es verdadero entonces le avise a José Luis. Pedro le ordena al vigilante que nadie vea a barajas ni aunque tenga una firma de él. Luego le pregunta sobre la carta de Joaquín pero éste le responde que revisaron todo y no encontraron nada. Pedro le autoriza que permita las visitas para Alejandro pero para barajas no. Dimitrio trata de convencer de nuevo al vigilante para que lo deje ver a barajas pero éste le hace saber cuáles fueron las directrices de Pedro. José Luis le pide a Angélica que trate de descansar un poco. Ella le menciona que se siente culpable de que su padre haya tomado esa decisión. José Luis le expresa que es mejor que ella se sienta cómoda. Luego empiezan a avisarse pero alguien toca la puerta. José Luis atiende a Dimitrio. Él se presenta delante de él y le ofrece una disculpa. José Luis no le cree nada y le pide que hable lo que haya venido a decirle. Dimitrio le cuenta que está enterado de todo lo que sucedió con su cuñado ya que refugio le contó todo. También le menciona que falsificó la firma de Pedro y logró ver a Alejandro. Pero luego de una larga plática con Alejandro él le mencionó que tiene una prueba que le dejó Joaquín antes de suicidarse donde garantiza su libertad ya que su cómplice si era Pedro Medina. Nadia conversa con Víctor. Ella le pregunta sobre Fabiola. Víctor le hace saber que es sobrina de Benjamín pero él no confía ni en ella ni en su abogado. Nadia le menciona que ella irá a visitar a su amiga para conocer a Fabiola. Víctor le pide mucha discreción ya que si Fabiola escucha algo sobre Alejandro puede perjudicarlos. Ellos empiezan a besarse mientras que Pedro sigue observándolos desde su pantalla. Asimismo recuerda al abogado de Alejandro y empieza a deducir que Fabiola es la hija de Graciela y de Benjamín. Alejandro lee de nuevo la carta de Joaquín y asegura que pronto volverá a estar con su familia. Dimitrio llega a casa y le cuenta a Monserrat y a Rosario que pudo ver a Alejandro y sabe que pronto saldrá de la cárcel. Monserrat le agradece y le pregunta si Alejandro se encuentra bien. Tomás recibe a Pedro. Él le manifiesta que llegó para hablar con Sandro. Él le pide averiguar quién le llevó la información a Monserrat acerca de Barajas. Sandro le promete que lo va a averiguar pero a cambio él debe ayudarlo a desenmascarar a Alejandro. Todos se encuentran en el velorio de Joaquín. José Luis le pide a refugio cuidar de Angélica mientras que él irá a ver a Alejandro. Graciela llega al lugar. Pedro le ordena a Ezequiel que vaya a revisar la celda de Alejandro para que puedan encontrar la carta de Joaquín. Pedro llega a buscar a Nadia pero ella le dice que no tiene nada que hacer en ese lugar ya que está segura de que él provocó la muerte de Joaquín. Pedro le contesta que eso es verdad pero que Joaquín también dejó una carta donde culpa a Alejandro de todo y por lo tanto todo el pueblo lo sabrá. Nadia empieza a marearse. Finalmente a Monserrat le permiten visitar a Alejandro. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscríbete.